Amiga ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere dinero, verdad? No, no, no Claro que si es dinero que usted quiere, mire, tenga No, 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 yo solamente quiero que usted me responda una pregunta ¿Por qué usted le es infiel a su marido? Claro que no, ¿por qué usted dice eso? Pero, respóndame Es que no le voy a responder, porque yo a usted ni siquiera lo conozco Además, yo amo a mi esposo Y estoy muy enamorada de él ¿Estás segura? Claro que sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace esa pregunta? No, solamente quería saber Bueno, pues le digo que amo a mi esposo y estoy muy feliz con él ¿Usted quiere dinero, es verdad? No, no, está bien No se preocupe ¿Qué pasó? Yo le hice la pregunta que tú me dijiste que le hiciera ¿Y qué ella te dijo? Ella se negó rotundamente Y sigue mintiendo Ella no sabiendo que yo sé toda la verdad Pero Está bien, yo sé cómo lo voy a averiguar Mira No, 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 está bien Tú no tienes que darme dinero Cógelo Que te lo doy de corazón Gracias Y mírala allá donde va Nos vemos Cuídate Ojalá pueda arreglar todo con su esposo Hola amor, ¿y tú por aquí? Es que voy a hacer una diligencia ¿Y tú? Es que vengo de donde la hecha, mi amiga ¿De tu amiga? Sí Mira, ¿y ahora que vas ahí montado? ¿Podrías llevarme a la casa? No, lo siento Yo tengo que Hacer una diligencia Que me están esperando Pero Llévame de un pronto Mi amor, es que tú no vas a entender Me están esperando Y tengo que hacer una diligencia Muy importante Además Si tú andabas para donde tu amiga Tu amiga por lo menos Debió verte llevado ¿Tú no crees? Es que Ella salió Y no pudo traerme Ah, salió Pues no, llegue como usted vino Regrese a la casa Y Nos vemos luego allá Bueno Dennis Hola Caro ¿Y tú qué haces por esta zona? Es que estaba por aquí cerca Donde una amiga Ah ¿Donde una amiga? Sí ¿Y tú para dónde vas? Ah, voy a salir al súper A comprar algo Pero dime ¿Cómo tú estás? Yo tenía mucho que no te veía Yo estoy bien ¿Y tú? Qué bueno Pero Yo te noto como un poco Preocupada ¿Te pasa algo? No, no No me pasa nada Lo que pasa es que voy deprisa Para mi casa Ah Pero pasa a mi casa Si tú quieres No, no Mejor otro día Lo que pasa es que Mi esposo me está esperando Y tengo que irme Ah, entiendo Bueno, pues Te voy a esperar Para que nos hagamos un café juntos Un día que tú quieras venir No sé Bueno, está bien Otro día será Ok ¿Por qué no contesta? Hola, buen día Pero Wellington, por Dios Tengo rato llamándote Y no contestas Ah, que estamos ocupados Ahora sentados en casa Y tú sabes que tengo que salir Sin que nadie sepa Para dónde voy Sí, pero yo entiendo Pero estaba preocupada Mira, y además Yo creo que mi esposo Se dio cuenta de lo nuestro ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, la verdad es que Lo acabo de ver por aquí cerca Y mi esposo No Suele pasar por aquí mucho Y está muy raro, la verdad Pero que eso es algo imposible Es sospechada Porque estamos muy distanciados Sí, pero mira Por eso te estoy diciendo Que es algo muy raro Incluso me dijo que venía De hacer como una diligencia o algo Y él nunca frecuenta por aquí La verdad es que estoy muy nerviosa Cuidado si tú le has contado algo A alguna amiga, ¿eh? ¿Tú tienes amiga? Mira, yo no le he contado nada a nadie Yo creo que sí Que se dio cuenta Porque vi un mendigo Por allí en la calle Y me preguntó Que si le era infiel a mi esposo ¿El mendigo? Sí No, eso quizás Es que está mal de la cabeza Y a veces hablan cosas así Porque es que no hay forma De ellos saber lo nuestro Mira, yo no sé Pero estoy muy nerviosa Mi esposo no suele preguntarme Cosas raras Y está muy extraño últimamente Y una pregunta ¿Tú vas a dar los mensajes, verdad? Que ellos te envían Claro que sí Pero no, mira Esas son cosas tuyas Cuando ves Tú tienes eso en la cabeza Y cree O quizás Tú has presentado Otro tipo de comportamiento Allá Y él te tiró eso Para ver Pero no hay forma De que él lo sepa eso Bueno Yo espero Así que vete para la casa Y No le mentes a eso Que nadie Sabe nada Bueno Pues nos vemos entonces Dios mío ¿Qué voy a hacer? Mira, Denise Tranquila Que todo está bien Tu esposo no sabe nada Tú no le estás haciendo infiel Todo está bien Tranquila Que él no se va a enterar de nada Dios mío Ayúdame Que mi esposo no se intere Porque esta vez sí Me deja Y yo no quiero terminar con él Tranquila 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 Respira Deja los nervios Y tranquila Que todo va a estar bien Porque si mi esposo Me descubre Va a terminar conmigo Y yo no quiero eso Yo no puedo permitir Que él termine conmigo Ya no le volveré A ser infiel Esta será la última vez Tranquila Todo va a estar bien Respira Dios mío Pero ese es el auto De mi esposo Y está en la casa ¿Qué voy a hacer? ¿Será que ya se enteró? Ojalá que no se haya enterado Por favor Mi amor Hola mi amor ¿De qué es que no tengo que enterarme? Eh... ¿De lo que ya sé? No amor ¿Pero qué es lo que sabes? Wow Mentiras Mentiras Y más mentiras ¿Tú pensaste que yo No me iba a dar cuenta nunca De todo lo que me estás haciendo? No amor Mira Yo te puedo explicar ¿Explicarme? ¿Qué me tienes que explicar? De que está Visitando todos los días A tu amiga De que sale todos los días De mi casa A visitar a tu amiga ¿Eso es lo que me vas a explicar? Pues déjame Explicarte yo ¿O no será De que tú te estás viendo Con un hombre? No amor Claro que no Tú sabes que yo no sería capaz De engañarte Todavía más mentiras Como que tú crees Que yo nunca me iba a enterar Tú salías para donde tu amiga Y ahora verte con un hombre ¿Por qué me hace eso? Donde yo Fui un hombre Que te lo di todo Construimos muchísimas cosas Las cosas bonitas Y lo que nos faltaba Por construir Lo dañaste Yo lo sé amor Pero perdóname Por favor Mira Yo me prometí Que solamente Iba a hacer esta sola vez Y ya Por favor Discúlpame Un vaso De cristal Cuando se cae Y se rompe No vuelve a ser El mismo vaso Así que aquí No hay perdón Me hiciste muy mal Te viste la cara De estúpido A salir todos los días A poner tu amiga Como que yo no me iba a enterar Dejarme a mí en la casa Donde yo te trago de todo Te complazco en todo Te lo doy todo Y todos los proyectos Y todas las cosas Que estábamos haciendo Y las que faltaban por hacer Y tú lo destruiste Todo Sí amor Pero mira Yo te pido Una segunda oportunidad Por favor Yo no vuelvo a serte infiel Por favor Discúlpame Mi amor Mira Te lo ruego Yo no quiero que Que esto se acabe Por favor Ok Esto no se va a acabar Te voy a dar Una segunda oportunidad ¿No sabes cómo? Recogiendo los tuyos Y yéndote de mi casa Tú feliz por tu lado Yo feliz por el mío Nos vemos Mi amor Pero Mi amor Mi amor Espérate mi amor Por favor Perdóname Por favor Perdóname Perdóname Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.